Hola, buenos días, estamos aquí transmitiendo en vivo, bienvenidas, bienvenidos al Museo de la Mujer, centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Hoy tenemos un nuevo una presentación hermosa y ahora mucho más hermosa porque también además de nuestra querida colega que va a hablar sobre Amora, pues también tenemos a la autora de Amora Rosa María Rociel, entonces de verdad que va a ser una mañana inolvidable. Pero pues quiero iniciar empezando a nuestra gran invitada, a Natalia Villa Jaramillo, doctorante del Ecole Doctoral Alifa, que es un centro de estudios ibéricos e ibéricos en América, y que está en Toulouse, Francia. Mi francés no es muy bueno, entonces que nos escuchen desde Francia. Au revoir, bonjour, que es de las palabras que me sé, pero lo que sí tengo mucha certeza es que nuestra invitada de hoy nos dará un panorama hermoso. Ella está en segundo año de doctorado, su línea de investigación reposa sobre la ciberliteratura LGBT+, en México. Es titular de una maestría en civilización, cultura y sociedad de la IPAE de Toulouse, Francia, cuyo trabajo de investigación se basó en la violencia de género en el conflicto armado colombiano. Comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, Colombia, con una especialización en cooperación internacional y gerencia social. Natalia Villa ha integrado equipos de investigación y cuenta con más de ocho años de experiencia en la gestión de proyectos en el sector solidario y privado de Colombia. Actualmente se especializa en el campo de edición científica y literaria y hoy la tenemos aquí conectada con esa bella sonrisa, pero sobre todo estoy segura con esa mirada sensible y emotiva que siempre provoca leer una novela como Amora. Así que querida Natalia, te damos la gran bienvenida, nos da mucho gusto tenerte aquí y pues nos gustaría que nos comentaras también un poquito antes de que inicie tu charla, pues que tenemos a la autora de Amora, a Rosamira Rofiel, que está siempre en nuestros corazones con sus poemas, con sus textos, pionera en tantísimos escenarios y claro, siempre muy querida. Así que Natalia Villa Jaramillo, bienvenida y gracias por tener esa mirada en esa novela tan representativa. Bueno, doctora Elvira, muchísimas gracias por esa presentación tan honorosa que me hace. Sí, indudablemente quería empezar por otra parte, pero no puedo dejar pasar que Rosa María Rofiel, que es la autora de Amora, del libro que voy a exponer hoy, pues está presente acompañándonos y para ustedes y para mí y para todos los que están conectados es un gran honor tenerla, porque es una persona maravillosa, es una gran escritora y aparte de eso, es una persona que aportó un granito de arena, puso su propia, hizo su propio aporte personal para visibilizar toda una comunidad y todo lo que hoy conocemos como el movimiento LGBT+. Entonces, Rosa María, sé que nos estás escuchando y desde Francia, desde la distancia, te envío un gran abrazo y toda mi gratitud y amor por ti, por todo eso que has hecho por las mujeres y el movimiento LGBT+. Sí, sin duda, pues es un orgullo tenerla, sus poemas, los hemos memorizado, mira, te estoy recordando uno de sus poemas que dicen, una vez que sé ser hombre para casarme con mi hermana, que ella lleva más divorcios, para nada, mis amigas que en cada relación mueren un poco, ve, ve, Rosa María, cómo estás en nuestra vida. No, no, no sabía si podía hablar o no podía hablar, pero muchísimas gracias por estas palabras tan hermosas que siempre me conmueven, una porque el honor es mío y otra porque, porque no sé, no sé qué tanto, hasta dónde alcanza todo lo que ustedes están diciendo, la mera verdad. Como siempre digo, la primera sorprendida cuando se habla de Amora soy yo, porque no, no, no puedo creer que Amora haya caminado hasta acá y siga tan viva, gracias en gran parte a la Editorial Lesbos, a Mariana y a Juana, que son, qué les puedo decir, dos seres humanos muy hermosos. Bueno, ya me voy a callar, voy a cerrar mi cámara para que ustedes este hagan lo que vinieron a hacer y este y ya después si quieren con mucho gusto participo en lo que ustedes me digan que hay que participar, ¿sale? Claro que sí, Rosa María, pues bienvenida otra vez, qué gusto tenerte aquí entre nosotras y pues vamos a pedirle a Natalia Villa Jaramillo, pues que sin duda nos exponga esta visión, esta reflexión, esta mirada generosa que ha puesto en Amora. Así que querida Natalia Villa Jaramillo, el micrófono es tuyo. Ok, muchas gracias. Bueno, yo comienzo por agradecer esta invitación al Museo de la Mujer de México, no solamente por mi invitación y por darme la oportunidad de exponerles a ustedes esta obra tan maravillosa, sino por ofrecer este tipo de espacios tan importantes y pertinentes para toda la población en general. También agradecer a todas las personas que están conectadas, hay personas en México, en Colombia, en Estados Unidos, en Francia, y les agradezco por participar de esta conferencia. Para mí es un honor de verdad poder conmemorar con ustedes el Día Internacional del Orgullo LGBT Más, porque este movimiento es una clara muestra y ejemplo de lo que es persistencia, resistencia y valentía por la lucha frente a una invisibilidad sistemática durante siglos, y yo hablo de siglos porque está claramente demostrado, y todos lo sabemos, que la homosexualidad existe desde siempre, desde la antigüedad, y eso solamente nos muestra que eso ha sido una lucha, una larga lucha, por obtener unos derechos que, a mi modo de ver, deberían ser derechos básicos para cualquier ser humano, como es el derecho a vivir, a ser respetados, a tener una voz y a que nos escuchen. Y es precisamente eso lo que nos hace entender el largo camino y lo difícil que ha sido para el movimiento, pero al mismo tiempo lo que nos muestra es esa parte gratificante de saber que el movimiento LGBT Más ha logrado posicionarse y tener su propio espacio en la sociedad, y por eso estamos hoy reunidos para conmemorar eso. Eso es lo primero. Lo segundo es que el movimiento abraza muchos grupos poblacionales que están claramente definidos con sus propias letras en el acrónimo, y es un acrónimo que cada vez se va ampliando y fortaleciendo más. Y esas diferencias son las que nos llevan a marcar unas fronteras simbólicas entre nosotros mismos, no solamente dentro del movimiento y lo que está relacionado con género o con orientación sexual, sino también cuando hablamos de razas entre los seres humanos, de estratos sociales, de culturas entre países, y a veces en las mismas ciudades donde vivimos tenemos también fronteras invisibles que nos impiden vivir en paz y en armonía. Y son esas fronteras las que hoy me traen para hablar con esta conferencia que se llama Las fronteras invisibles en la literatura, otra historia detrás de Amora. ¿Por qué? Porque quiero invitarlos a que abordemos esta novela desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, y miremos esa riqueza histórica que Rosa María Rofiel, que es la autora, nos muestra detrás de la historia que ella plasma en este libro. Pero antes de empezar con esas fronteras, yo quisiera explicar qué es Amora, porque yo sé que hay personas conectadas que conocen el libro y conocen la autora y se han leído la historia, pero también hay otras personas que de pronto es primera vez que van a escuchar hablar sobre Amora, y que por primera vez ven a Rosa María Rofiel. Entonces me parece pertinente hacer esa introducción. Primero que todo, Amora es una novela mexicana que fue publicada por primera vez en 1989, y hoy constituye una joya literaria de la literatura femenina en América Latina, y una joya literaria para la literatura lesbiana y feminista en México, porque fue la primera novela lésbica y feminista que se publicó en México, de la mano de Rosa María Rofiel, una mujer lesbiana y feminista, que en los años ochenta, cuando el movimiento LGBT más no existía como lo conocemos hoy, el movimiento no se había creado, y ella tuvo la valentía y la oportunidad de alzar su voz, gracias a la literatura, para decir, aquí estoy yo, soy lesbiana y tengo una visión particular y diferente de lo que es la vida, porque soy feminista, porque atención, ser lesbiana es algo diferente a ser feminista, y Rosa María nos deja toda esa riqueza y toda esa experiencia en esta novela, con sus vivencias y sus anécdotas alrededor de sus amigas heterosexuales, bisexuales, lesbianas, pero todas feministas militantes de la época. Entonces, eso es Rosa Mora, esa es su importancia, digamos que tanto Rosa María Rofiel como Mora marcan una pauta y dan un granito de arena para visibilizar todo lo que hoy conocemos como el movimiento, para darle una visibilización a esa realidad que hasta ese momento había sido poco explorada. Tengo que decir que antes de Mora, ya existían otras novelas en México, otras obras literarias que abordaban el tema homosexual femenino, pero esas obras literarias fueron escritas por hombres, no por mujeres, y eso es algo que marca la diferencia. Tenemos, por ejemplo, la novela Santa de Federico Gamboa, publicada en 1903, que tiene un personaje homosexual femenino, hay otro libro que se llama Los muros de agua, publicado en 1941 por José Revueltas, que también presenta un personaje con un toque homosexual femenino, y bueno, así hay varias novelas que se publicaron antes de Amora y que, por ejemplo, la escritora mexicana María Elena Olivera retrasa en un libro que ella publicó que se llama Entre amoras, lesbianismo en la narrativa mexicana, y pues esto es simplemente para decirles que sí, existían otras novelas, pero escritas por hombres que hablaban de mujeres lesbianas, pero en el caso de Rosa María, ella misma, como mujer lesbiana y feminista, expone sus vivencias y sus anécdotas en su propio libro antes de que naciera el movimiento, y eso es algo extremadamente valioso, y por eso es que ella causa una ruptura, un giro en la literatura mexicana tradicional. Ya por último, no me queda sino presentar a Rosa María, que Rofiel, que es la autora del libro, Rosa María pues es una escritora excepcional, es mexicana, feminista, lesbiana, también periodista autodidacta, que logró incursionar en el mundo del periodismo en grandes revistas y periódicos como el Excelsior, y así como Amora tiene otras publicaciones de poemas, novelas, que relatan un aspecto de la vida real de personas homosexuales, siempre está muy presente, pero Rosa María también tiene otro aspecto importante de su vida personal, y es que ella tuvo la oportunidad de vivenciar todo lo que fue la segunda ola feminista de los años 70-80, esa ola feminista que fue impulsada desde Europa y Estados Unidos y llegó a América Latina en los años 70, de la mano de mujeres de la clase media y estudiantes, y que en los años 80 se exparció por todas las clases populares y los movimientos de izquierda, entonces esa ola feminista marca también un rumbo de Rosa María muy fuerte, que es el militantismo, y lo podemos ver en la novela desde el título, porque Amora es un juego de palabras entre la palabra amor, que es masculino, y Amora, que viene siendo la palabra o la versión femenina de la palabra amor, entonces eso es para dimensionar el impacto de esa ola feminista de los años 80 en lo que es la novela y en lo que es Rosa María Rofiel como autora en esa época, porque hoy seguramente con el paso de los años, el tiempo, y lo que ha sido el movimiento, su cosmovisión ha cambiado un poco, pero situémonos en los años 80 que fue publicada la novela Mora. Y pues nada, ya doy paso con eso, después de esta antesala, a hablar de esas fronteras simbólicas que Rosa María nos muestra con su novela. Tengo que decir que la novela no las muestra explícitamente, esas fronteras invisibles están retrasadas en unas palabras muy claves, en unas conversaciones muy claves y muy chiquitas que tiene la novela, pero que si uno lo mira con otros ojos, logra extraer todo un contexto riquísimo de los años 80 a nivel mundial en América Latina y en México. Entonces es así como yo empiezo con la primera novela, la primera frontera que nos lleva al campo internacional y nos lleva a descubrir todo un agitado contexto social y político a nivel mundial y local. ¿Por qué? Porque Amora fue escrita en medio de la convulsión socioeconómica, geopolítica e ideológica de la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y esa guerra fría masificó un descontento de la clase obrera y el pensamiento de izquierda a nivel mundial y cierta resistencia contra las clases altas y eso es lo que permea un poco el pensamiento de Rosa María Rojiel en los años 80 al escribir Amora. Amora nace en medio de esa convulsión y de hecho yo voy a presentar aquí una frase súper diciente que encuentro en la novela, voy a compartir mi pantalla, si es posible, para mostrarles el ejemplo. Es posible, no, no puedo compartir la pantalla. ¿Es posible? Yo digo que sí, ya te hicieron coger a Fritiana para que lo puedas hacer. Ah, ok, ok, ya la puedo compartir, gracias. Ahí se ve. La presentación. Bueno, entonces, como les digo, Amora nos sitúa en las primeras páginas en medio de esa guerra fría, de ese contexto de pensamiento de izquierda, de inconformismo hacia la clase alta y el libro nos presenta a su protagonista que se llama Lupe y que dice algo demasiado explícito. Hay que admitirlo, esto de ser asalariada, intelectual de izquierda, feminista militante y ama de casa, es realmente pesado. Entonces, pues eso nos da ya una visión de lo que es la protagonista de la novela y yo enfatizo mucho en ese aspecto de esa frontera internacional y esa convulsión socioeconómica y geopolítica, porque es importante para las protagonistas de la novela, para todos los personajes. Ahora bien, esa protagonista tiene una gran afinidad por Marx, un cierto rechazo hacia la clase burguesa, alta, y el libro lo que nos muestra es que esta protagonista, desde esta cosmovisión, tiene un encuentro muy cercano con una mujer burguesa, de clase alta y heterosexual, y se enamora de ella. Y eso buleversa y causa un estrago en toda la novela y es lo que la hace súper interesante como novela y como vivencias y anécdotas, pero también nos lleva a mirar esa otra frontera entre los géneros y la orientación sexual. Entonces tenemos dos mujeres, una que es lesbiana, otra que es heterosexual, una que pone una barrera entre las clases altas y la otra que viene de la clase alta, y vemos durante toda la novela como esas fronteras simbólicas de clase social y de orientación sexual se empiezan a estrechar y acercar, gracias a estos dos personajes. Entonces ahí yo me repito otra vez a las fronteras ya desde un punto de vista más personal. eso al mismo tiempo y Rosa María de una forma muy sutil nos empieza a través de su relato a sacar de ese contexto de guerra fría internacional y nos sumerge en un contexto más latinoamericano porque en medio de su atracción por esta mujer burguesa, heterosexual, ella se cansa y dice por más que me guste la tal Claudia, mi loca, yo a pensar en mi próximo reportaje sobre Centroamérica y es lo único que la protagonista dice pero cuando yo cierro las páginas de Amora y digo por qué este personaje me habla de un reportaje sobre Centroamérica y hago un lien, un lien y hago un clic entre la vida real de la escritora que es Rosa María Rofiel y veo que Rosa María fue periodista y es y publicó un libro que se llama Hay Nicaragua, Nicaraguita en 1986, me doy cuenta que esa frase me remite a la guerra civil de Nicaragua entre 1982 y 1989, entonces yo vuelvo y cierro las páginas de Amora, investigo un poquito más sobre Rosa María Rofiel y me doy cuenta que ella empezó la escritura de Amora a principios de los años 80 y tuvo un receso como de cinco años para retomar a Amora en 1988 y me pregunto por qué y me doy cuenta que Rosa María estuvo en Nicaragua cubriendo esa guerra como periodista, de ahí salió su exitoso libro Hay Nicaragua, Nicaraguita y después por casualidad de la vida retoma la escritura de Amora, su novela, sus anécdotas y las publica en 1989 con Amora y ahí viene otra casualidad de la vida y es que Amora es publicada justo en un momento histórico de México de una transición de gobierno y ese nuevo gobierno que llega a principios de los años 90 y que permanece ahí es el que de alguna u otra forma da acceso a un cambio de visión y que entren políticos que dicen bueno y le pongan atención a la a todo lo que es el tema de género orientación sexual y entonces haciendo un contraste con lo que ha sido el movimiento en México me doy cuenta que desde los años 90 que el movimiento empieza a emerger como tal y coge cada vez más fuerza más fuerza hasta llegar a los 2000 y pues ya es lo que hoy conocemos como movimiento pero pues la novela Amora está como en ese en medio de esa transición de ese esa transición política social en México de América Latina en fin y eso nos da una riqueza contextual muy fuerte más adelante en otra de las conversaciones que de las protagonistas de Amora nos damos cuenta que hay una de las amigas feministas militantes de la protagonista vive súper preocupada por el mundo entero y entonces tiene una frase en el libro que dice textualmente le duele el mundo una de las protagonistas habla de la otra le duele el mundo que si van a invadir Nicaragua que si los trabajadores de pascual que si el caso del vira luz cruz y la realidad la rebasa es lo único que el libro muestra en todas sus sus páginas sobre ese contexto y yo quería entender por qué y cuando este personaje habla de si van a invadir Nicaragua me corrobora lo del centro América y lo de ese aspecto personal de Rosa María cuando ocurrió esta guerra civil entonces digamos que ahí nos dice ok el libro Amora estuvo en medio de ese contexto de esta guerra civil de esa convulsión de Centroamérica pero cuando este personaje nos habla de y si los trabajadores de pascual yo reviso la historia de México y resulta que el libro nos sitúa en una crisis económica que atravesó México en los años en 1982 y cuando investigue esa crisis y resulta que esa crisis es económica está relacionada con la deuda externa que adquirió México como resultado del modelo de desarrollo heredado de los años 1960 eso que quiere decir que ahí entramos en todo el tema de neoliberalismo de todo lo que se movió en los años 70 económicamente en América Latina y que poco a poco causó unos estragos económicos en ciertos aspectos de la sociedad y resulta que esta frase los trabajadores de pascual me llevan a enfrentarme entre la realidad de una empresa mexicana que se llamaba refrescos pascual esa que cerró sus puertas y dejó mil doscientos trabajadores en la calle y esa era una preocupación insistente de este personaje qué va a pasar con esos mil doscientos trabajadores de pascual y cuando investigué más pues me di cuenta que esos mil doscientos trabajadores se convirtieron en un caso de éxito en América Latina porque lograron construir una de las primeras cooperativas de América Latina que se llama cooperativa pascual o se llamó porque no todavía existe pero se convirtieron en un caso de éxito y es ahí donde yo encuentro otra riqueza que nos muestra el libro de Amora no sé si si queriendo o sin querer queriendo pero ahí está y no me da todo un panorama de lo que era el México de los ochenta y luego al final dice que si el caso de Elvira Cruz Elvira Luz Cruz y y luego digo bueno y quién fue Elvira Luz Cruz y me di cuenta que fue una mujer extremadamente pobre en México que cotidianamente era maltratada por su esposo y que finalmente fue acusada en mil novecientos ochenta y dos de haber asesinado a sus cuatro hijos y eso causó todo un revuelo en la sociedad mexicana y se convirtió en parte de la lucha y la bandera del movimiento feminista de la época y eso es algo entendible porque la sociedad y las estructuras políticas ven lo más fácil es que la mujer asesinó a los niños entonces hay que castigarle y mandarla a la cárcel pero no vemos que todos esos hechos pasan porque hay un historial de violencia y eso nos lleva a la crudeza de la violencia de género de los ochenta en México y nos muestra cómo funciona la sociedad y la estructura política y gubernamental con respecto a esta mujer y cómo las mujeres se unen dentro de ese movimiento feminista pues para hacer de este caso una bandera de lucha tengo que decir que a pesar de que todo eso fue escrito en los años ochenta por rosa maría es una triste realidad que no ha cambiado mucho son fronteras y son cosas que que puede que no sean los mismos pero que tristemente seguimos viviendo pero se los muestro en el contexto de los años ochenta que es donde nace esta novela y bueno y ahí doy paso a a a otras fronteras que nos muestra mora con sus personajes y son fronteras en las clases sociales y me devuelvo un poco a lo que dije al principio la protagonista tiene un un rol muy militante muy de intelectual de izquierda un cierto rechazo a la clase alta y así se mueve toda la novela pero resulta que eso nos lleva a descubrir otras fronteras entre las clases sociales y ya les digo por qué porque durante todo el relato nos damos cuenta que estas protagonistas rosa maría nos deja ciertas pistas y ciertos cabos que cuando uno los ata se da cuenta que las protagonistas son clase media pero que sus parte de sus anécdotas transcurren en espacios de clase alta entonces empiezo a mirar frases como la la música cachonda de un jazz a media luz las voces y las risas de los invitados al cóctel la costosa debilidad de citlali por los cuadros originales o tomaríamos vino té frente a la chimenea y afuera la lluvia y cosas así a simple vista no dice mucho pero el jazz no es la música más característica de méxico ni de américa latina los eventos de cóctel son no son los eventos de la clase popular son nos remiten a un imaginario de la clase alta en los años 80 creo que una clase muy privilegiada podría darse la oportunidad de tener cuadros originales de grandes artistas y pues el vino es más cultural en francia y el té es más cultural en inglaterra o sea que son todas estas frases que yo encuentro durante toda la novela me remiten a imaginarios más extranjeros imaginarios más bohemios que si me paro en los años 80 se me salen como del contexto de el imaginario de lo que es un país en desarrollo de una sociedad vulnerable como lo eran los países de américa latina y entonces ahí empiezo a crear o imaginarme esas otras fronteras con respecto a los gustos del jazz el cóctel las pinturas el vino y el té y esas fronteras latinoamericanas en esa época y pues lo que eso significa entre las clases sociales muy difícilmente alguien de una clase no tan privilegiada puede darse la oportunidad de comprar cuadros originales o de tomar vino al frente de la chimenea a eso es que me refiero eso esas cosas tan sutiles que rosa maría nos deja como pistas en el libro por otra parte encuentro también otra frontera en las universidades ¿por qué? porque parte de las protagonistas de Amora tienen una vida laboral activa pero parte también de esas protagonistas todavía están vinculadas de cierta manera al mundo universitario y podemos ver en el libro cierta fricción entre ese imaginario de lo que es estudiar en una universidad pública y lo que es estudiar en una universidad privada entonces yo me encuentro con esta frase que dice trataremos de transformar la relación en una amistad y cada una seguirá su vida pero ella no entiende y su amiga le responde ¿cómo va a entender si estudió en la Ibero? entonces la protagonista se ríe me río aunque no quiera pinche Mariana 10 en cabronería ¿por qué? porque dijo ¿cómo va a entender si estudió en la Ibero? para ponernos en contexto la Ibero hace referencia a la universidad Iberoamericana que es una de las más reconocidas en México que es una excelente universidad pero ahí podemos ver cómo estas mujeres que tienen ciertos rechazos y en la clase alta tienen ese torno burlesco frente a las personas que estudian en una universidad privada eso es una frontera que nos muestra el libro pero en la realidad es que esa frontera existe de parte y parte tanto de los estudiantes de universidades públicos como universidades privadas ¿por qué? porque hay un imaginario de si tengo que pagar más mi universidad mejor o el imaginario de es universidad pública es muy difícil entrar entonces es mejor la educación allá y ese imaginario no me lo estoy inventando y no solamente de México eso existe también en Colombia y existe aquí en Francia siempre hay unas fronteras invisibles y simbólicas entre universidades entre profesionales no en todos pero a veces se ven el hecho de creer que estudié en un lado o en el otro entonces soy mejor que el otro y el otro es peor y etcétera no debería ser así porque la realidad y la experiencia nos ha mostrado que la universidad no es la única que nos forma está también nosotros nuestra capacidad de hacer las cosas pero bueno eso es otra de las fronteras que sutilmente vemos en el libro y eso también nos da una idea de las fronteras entre clases sociales todos sabemos que en américa latina las universidades privadas son supremamente costosas que no todos tienen la oportunidad de ingresar ahí pero también que el nivel de las universidades públicas es tan bueno que es tan difícil también entrar a veces entonces ahí están los ambos ambos ambas orillas y no quiere significar nada solo las muestro que son parte de estos imaginarios y esas fronteras simbólicas que los seres humanos armamos en la cabeza y manejamos en la cotidianidad también hay otra frontera que nos muestran los personajes y esta vez es el personaje que pertenece a la clase alta la que sale con que los hombres están divididos en subcategorías sociales y ese personaje hace una clara descripción de los hombres plásticos y los hombres intelectuales de izquierda y se atreve a hacer una descripción física entonces ella nos dice los primeros es decir los hombres plásticos tienen traje impecable con chalecos a plato zapatos flor shame corte pelo zona rosa polanco topax y rolex de oro y los segundos o sea a los intelectuales de izquierda tienen jeans zapatos de gamusa o tenis pelo largo barba y volkswagen entonces esto simplemente yo lo traigo como una otra frontera simbólica entre géneros y clases sociales género porque es esta este personaje que nos está posicionando los hombres en subcategorías y clases sociales porque es un claro ejemplo de cómo los seres humanos de una u otra forma catalogamos al otro por su aspecto físico y eso se vivió en los 80 porque no lo muestra rosa maría pero también se vive hoy en día cuántas veces no hemos visto que hay que vestirse de una u otra forma especial porque voy para cierto lugar y que qué pena que si me ven así vestido cuántas veces no se equivoca la gente por pensar clasificar una persona porque lleva x o y prenda de cierto diseñador o cierta marca y entonces lo pone en un estatus social y esa no es la realidad de la persona entonces es lo que quiero mostrar aquí y lo que nos muestra la novela entre líneas es esas fronteras que creamos a veces por aspecto físico por imaginarios por cosas que literal nos imaginamos y que a veces nos dividen en la sociedad sin ni siquiera darnos la oportunidad de conocer al otro y y este imaginario por ejemplo de los intelectuales de izquierda no escapa mucho a la realidad actual uno lo ve en las universidades que manejan diferentes diferentes que profesiones por ejemplo entonces donde están las de economía y números y y comerciales van un poquito más elegantes y donde están las de ciencias sociales siempre vamos en tenis en blue jean y es algo muy chistoso pero parece ser que desde los 80 hasta aquí no ha cambiado como mucho bueno hay otra categoría y esta esta me me da muchas perspectivas porque me encuentro esta otra frase en el libro que dice hay subcategorías que me encantan a ti no y la otra responde peco de selectiva no dice nada más no especifica qué otras subcategorías habla pero estas son dos protagonistas de la novela mujeres y yo ahí entro a pensar que nos quiere decir rosa maría rofiel con estas hay otras subcategorías hace referencia a los términos del movimiento el de perdón del acrónimo lgbt de que hay una diversidad en la orientación sexual y que se representan como subcategorías o está haciendo referencia a a términos de raza o clases sociales o que las mujeres son una subcategoría o los hombres una subcategoría o sea pero ese término términos subcategorías me lleva a pensar en esas fronteras entre el ser humano y su condición no importa cual sea pero estamos catalogados en la novela como subcategorías y ahí entramos una infinidad de personas que no sé a qué se refiere pero nos da a entender que hay esas fronteras invisibles luego uno continúa el relato y las historias de amor a etcétera y llegamos a una fiesta en una mansión mexicana para los que no saben pongo en contexto cuando en latinoamérica hablamos de mansión estamos hablando de una casa muy grande y muy lujosa que automáticamente nos remiten el imaginario a clase alta y a gente adinerada entonces esta fiesta se desarrolla en una mansión y las protagonistas de amor a están ahí en esa fiesta y en esta fiesta las protagonistas de amor a nos llevan a descubrir otra frontera entre las mismas mujeres y unas fronteras simbólicas de lo que es el físico de las mujeres entonces en esa fiesta hay un círculo social muy alto con unas mujeres que tienen un perfil también muy alto y el libro dice textualmente porque esas protagonistas de amor empiezan a hablar entre ellas y dicen insoportablemente bellas femeninas modernas chic etcétera 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 qué espectáculo la crema innata actrices escritoras poetas cantantes directoras de museo locutoras y funcionarias entonces ahí yo descubro que estas actrices escritoras estas mujeres que tienen ese cierto estatus en la sociedad que cumplen un rol que de alguna manera las hace visibles son insoportablemente bellas femeninas modernas y chic y yo digo bueno ok y eso está muy bien y está excelente pero entonces me pongo en la posición de ellas y digo y es que porque ellas las catalogan así porque las mujeres feministas lesbianas no podían ser bellas femeninas modernas y chic sin necesidad de tener de ser actrices escritoras o poetas o me sitúo también en el lado de esas mujeres que por x o y razón sea por la opresión de la sociedad o sea por decisión propia decidieron quedarse en la casa ser amas de casa y estar con sus hijos y dejar su vida laboral a un lado es que no podían ser bellas femeninas modernas y chic de la misma forma tan insoportable como estas entonces eso me lleva a pensar en esos imaginarios de las mujeres y digo qué importa si era actriz escritora poeta cantante o qué importa si es ama de casa considero que todas las mujeres podemos llegar a ser insoportablemente bellas femeninas modernas y chic independientemente de nuestro rol y nuestra posición y nuestros estudios y lo que hagamos día a día eso es como una reflexión y es algo que encontré y y ahí yo pienso como en las mujeres sin importar si son feministas o no heterosexuales lesbianas o bisexuales no me importa todas las mujeres cabemos ahí y pienso que que no nos dividamos así todas somos bellas femeninas y podemos ser insoportablemente modernas y chicas bueno eso es como una reflexión en cuanto a los estereotipos pero eso también en el transcurso de toda la novela continúo con esos estereotipos del ser humano y me encuentro que la novela muestra un capítulo entero que se llama no cabe duda el gay set es el gay set y digo bueno o sea aquí hay una clara una muy sutil frontera simbólica entre ese universo de lesbianas feministas y este universo de los gays porque dice no cabe duda el gay set es el gay set y empiezo a investigar este acrónimo esta palabra de la del acrónimo lgbt y pues caigo en cuenta que esa expresión gay set nos ilustra un mundo gay burgués de la alta sociedad mexicana en los años 80 que este gay set nos remite a un anglicismo que evoca evoca una élite social del mundo anglosajón reconocida como jet set y pues nos sumerge otra vez en esos imaginarios alrededor de los hombres gays de la alta sociedad mexicana que chocan con esa ideología feminista militante de izquierda social de las protagonistas y digo dios mío en los años 80 hubo una frontera invisible y simbólica entre los gays y las lesbianas indudablemente al menos con las lesbianas feministas y los gays y eso me lo muestra claramente el gay set a simple vista de pronto no lo ven pero ahí es cuando los invito a ver la novela desde otra perspectiva y con los ojos y descubrir esa otra historia que hay detrás luego investigando más veo que y la misma rosa maría nos nos da esa riqueza contextual en el libro porque de alguna forma nos nos comenta en entre líneas que la palabra gay tenía cierta resistencia dentro del contexto mexicano porque era una palabra proveniente de eeuu en la en esa época estoy hablando años 80 antes de que el movimiento se conformara y lo conociéramos como hoy y claro yo digo tiene lógica estábamos en plena guerra fría el mundo estaba dividido entre la unión soviética y eeuu la mitad del mundo contra eeuu la otra mitad contra la unión soviética y estas personas que de pronto estaban un poco más hacia este lado este nuevo movimiento militante que se creaba de izquierda pues tenía cierta reticencia o o cierto cierta lejanía con esta palabra gay porque venía precisamente de eeuu entonces podemos ver como esa frontera internacional que a veces nosotros decimos y a mí qué me importa si yo estoy aquí en mi casa en américa latina y el mundo se está destruyendo al otro lado del planeta eso no me incumbe pero resulta que si no se incumbe y por más lejanas que sean las fronteras y más grandes todo tiene un impacto y aquí vemos un claro impacto de un contexto de una guerra mundial de una guerra política y por poder de dos de dos partes del mundo como permea lo que es el imaginario alrededor de una población que se está construyendo que se está intentando unir como es la el universo gay y cómo relacionan es negativamente esa palabra gay porque viene de eeuu eso es un aspecto interesante pero luego en la novela también nos muestra como la palabra lesbiana tiene también una connotación negativa dentro de la sociedad de los años 80 y cómo lo vemos porque hay una conversación en medio de la novela donde una de las protagonistas le pregunta a la otra y por qué no usar la palabra gay como en otras partes del mundo entonces la otra dice aquí existe todavía un poco de resistencia porque viene de grincolandia es cuestión de costumbre te apuesto que dentro de algunos años todos la usarán aquí estas protagonistas están hablando de cómo llamarse y cómo ponerse en medio de la sociedad y entonces una de ellas por qué no usar la palabra gay y la otra explica claramente porque hay una resistencia que viene de porque viene de gringolandia gringolandia hace referencia a las personas que vienen de eeuu y luego nos dice te apuesto que dentro de algunos años todos la usarán y eso que nos demuestra que efectivamente amora y ese grano de aporte de visibilidad que puso rosa maría rofiel fue antes del movimiento lgbt más por qué porque en ese momento la palabra gay todavía ponía problemas y por qué hoy la palabra gay todos la reconocemos y sabemos qué es y por el momento en todo mi círculo que yo conozco nadie ha dicho ahí no me gusta esa palabra porque viene de eeuu ya todos como que la interiorizamos y pero esto es una clara muestra de dónde nos sitúa la novela a nivel contextual y sociopolítico y con respecto a la al estereotipo de la palabra lesbiana lo que les decía amora también nos pone en contexto sobre qué representaba la palabra lesbiana en ese momento entonces hay un personaje que nos dice la gente tiene una imagen muy estereotipada de la lesbiana marimacha de pantalones chamarra de cuero y pelo rasurado y cuando te le pones te le presentas femenina dulcecita cariñosa y amable pues le rompes los esquemas eso también nos muestra que es imaginario simbólico de esa época frente a lo que era una mujer lesbiana entonces lo que me muestra aquí es que la sociedad los veía así marimachas rudas de pantalones pelo calvo pelo rasurado perdón y entonces ahí llego a reflexionar dos cosas una esa diferencia entre género hombres mujeres que los problemas que ponía la palabra gay eran porque venía de un país específico y los problemas que ponía la palabra lesbiana era porque reposaban en estereotipos físicos dos cosas completamente diferentes ambos términos tenían su problemática en la sociedad de los años 80 pero por razones totalmente diferentes en uno incomodaba de dónde provenía el origen de la palabra y para las mujeres lesbianas era el tema de su aspecto físico que siempre a las mujeres nos están diciendo cómo nos tenemos que vestir cómo tenemos que comportarnos y por ejemplo yo ahí hago una reflexión y digo claro es que en méxico por ejemplo desde la época de la colonización desde que apareció méxico independiente que se fue la colonización que se empezó a construir un imaginario de la mujer mexicana alrededor del hogar bien puestecita bien vestida dedicada a sus hijitos a proteger al hombre porque era el hombre que iba a sacar adelante la nación y bueno cuando aparecen estas mujeres lesbianas en los 80 la gente se las imagina y aparte de eso feministas que luchan por sus derechos la gente empieza a crear unos imaginarios pues de así pues como si quisieran imitar los hombres y yo aquí pongo la imagen de Rosa María porque yo considero que Rosa María aún hoy 2023 sigue rompiendo esos esquemas de los que nos habla en su novela del 89 por sí sola si uno la ve nada tiene que ver con esos imaginarios Rosa María es una mujer dulce carismática que provoca inspira dulzura entonces la traigo aquí simplemente para decir que esto lo escribió en los años 80 pero hoy su misma imagen sigue rompiendo esos esquemas y bueno para seguir encuentro otras fronteras ya entre la misma sociedad y lo que es el movimiento feminista de la época ya independientemente si eran feministas heterosexuales o feministas lesbianas simplemente el libro nos muestra cómo fueron esas épocas y cómo la sociedad veía estas mujeres que empezaron a luchar por los derechos entonces el libro dice con qué orgullo empecé a aportar el estigma del feminismo bola de viejas locas guangas desocupadas bola de lesbianas anti hombres bola de feas y amargadas entonces así veían a las mujeres que empezaron a luchar por sus derechos en los años 80 y aquí es algo simpático que yo quiero destacar de Rosa María porque eso va muy como en su personalidad ella dice con qué orgullo empecé a aportar el estigma del feminismo y es que Rosa María nos enseña que las situaciones adversas están ahí las situaciones y esas fronteras malucas están ahí esos imaginarios pues que nos dividen y que nos estigmatizan pero el truco y la magia de la vida está en cómo las afrontamos y ella en su novela nos enseña que tomó esto de bola viejas locas guangas lo asimiló no dejó de ser feminista tampoco vivió su vida amarga y contra el mundo simplemente siguió su lucha con su camino y y aquí está dejándonos todas las enseñanzas entonces eso aparte de que es una frontera clara en la sociedad con respecto a las mujeres feministas de la época y que todavía uno escucha comentarios al respecto no es que haya cambiado esos imaginarios de pronto han evolucionado un poco pero no han desaparecido totalmente nos lleva también a reflexionar con respecto a la vida de cómo afrontamos nosotros las cosas que la vida nos pone en el camino y cómo dejamos la superamos o no o las llevamos de acuerdo a nuestra perspectiva de la vida estos son ejemplos de cosas que yo he encontrado como estos hay infinidad de frases y palabras claves en el libro que nos remiten a ese contexto y eso que no aborde el tema por ejemplo de ese vocabulario peyorativo entre mujeres lesbianas y feministas y las otras entonces instala el caso de la palabra buga o pliche buga que eran términos utilizados por las protagonistas lesbianas para referirse a las mujeres heterosexuales por ejemplo porque esos imaginarios positivos y negativos son de ambos lados o la palabra por ejemplo tortilleras o manflora que también salta a la vista en el libro y que es utilizada por los heterosexuales para llamar de manera despectiva a las mujeres lesbianas y así sucesivamente infinidad de ejemplos en todo el libro hasta que en algún punto llego también a fronteras entre las mujeres vuelvo a encontrarme esas fronteras entre las mujeres y resulta que me doy cuenta que dentro del movimiento feminista de esa época que arrastró estas mujeres lesbianas y estos hombres gay para unirlos y que empezó ahí todo el movimiento a fortalecerse fue una lucha en conjunta pues sin querer queriendo me doy cuenta que dentro de ese movimiento feminista también hubo unas fronteras y que ciertas mujeres feministas heterosexuales de la época sentían un rechazo hacia las mujeres feministas lesbianas y ahí el movimiento se empezó a dividir y eso yo lo noto cuando encuentro esta frase que dice amor a que de verdad el feminismo entonces la otra protagonista le dice supongo que supongo que hay tantos feminismos como mujeres en el mundo y esto con esto me basta a mí para entender que hay infinidad de fronteras simbólicas entre mujeres hombres entre no importa qué tipo de orientación sexual siempre estamos viviendo con unas fronteras que nos a veces se estrechan y nos llevan a luchar juntos pero a veces se amplían tanto que ocasionan grietas y llevan que las luchas por los derechos y lo que queremos pues se se divida ya por último todo este escenario que rosa maría nos presenta con amor a se desarrolla en ciudad de méxico en los años 80 en una ciudad que también parece un campo minado y hostil tanto para hombres como para mujeres sin importar su orientación sexual o su condición nos muestra por ejemplo la zona rosa la zona excéntrica de ciudad de méxico que es una zona muy hostil con hombres machistas con policías abusivos y arrogantes que andan por la calle con nos muestra una compleja estructura social con la conformación por ejemplo del primer grupo de ayuda de personas violadas y en su mayoría son mujeres y como actúa toda la estructura política de la época para ayudarlas ayudarlas entre comillas como actúa para hacer justicia y finalmente llego a la conclusión estudiando ya cómo fue publicada mora en el 89 y me di cuenta que a pesar de este sin número de fronteras que nos muestra y que había en la época hay algo especial y es que con la publicación de amor a en el 89 rosa maría logra unir también de manera simbólica unas fronteras en ese momento y es que como les digo en ese momento el movimiento lgbt no existía como lo conocemos hoy y por primera vez cuando rosa maría presenta su libro amor a en el 89 en un pequeño bar de ciudad de méxico por primera vez se reúnen mujeres feministas mujeres lesbianas y hombres gay que quieren recibir la obra de rosa maría porque porque como ya les he explicado de alguna u otra forma en todas estas fronteras que les mostré nos vemos todos reflejados heterosexuales mujeres hombres lesbianas feministas lo que sea en algún punto que vemos cada uno y estamos reflejados y porque hay cosas que han evolucionado pero no han desaparecido simplemente han cambiado un poquitico hay otras que siguen muy presentes entonces esas fronteras que habían entre feministas lesbianas gay desaparecen por ese instante mientras rosa maría presenta su libro mora y eso hace que amor a se convierta en un hito y se convierta en un éxito en ese momento de hecho en agotó todas sus publicaciones toda la publicación de su de su primera edición la agotó solamente en tres meses y esto es una reflexión en qué sentido en que rosa maría es una escritora excepcional amor a es un libro espectacular que ya como pudieron ver tiene una riqueza contextual y es una novela cómica con un lenguaje muy sencillo que nos toca a todos pero su éxito no radica porque sea solo en la novela o sea rosa maría su éxito y su hito lo logra marcar gracias a el reflejo y la unión que estas personas se encuentran en este relato y es gracias a la unión de estos tres grupos que amor a llega a ser un hito y de a tener tanto éxito y y ahí las fronteras con se me estrechan y y olvidamos todas las fronteras que acabé de mostrar para unirnos y decir venga amor a es un libro espectacular apoyémoslo y eso fue lo que pasó y prueba de ello es que ya han pasado casi 30 años amor a ya va por su quinta edición que fue publicada el año pasado por una editorial mexicana independiente que se llama lesbos y eso nos demuestra que amor a se ha convertido en un recito en un perdón en un relato casi que atemporal que traspasa los corazones de generación en generación que cada vez que aparecen gente nueva y la ley se ve reflejada y pues nos deja todas estas enseñanzas que yo acabo de mostrarles y pues no me queda decirles que todo esto todo esto este éxito está estas fronteras que se unen al final con la presentación de amora es el resumen de lo que es el significado del movimiento lgbt más hoy unión y persistencia y y es la invitación no no olvidemos cada año cada año al menos en esta conmemoración recordar todo lo que estos hombres y estas mujeres así como raza maría y estos hombres gays de estos de esta época y todas las mujeres que lucharon en ese movimiento feminista cómo lograron hacer de ese campo minado y abrirlo un poquitico y despejar el camino para que hoy conozcamos el movimiento como tal y como lo conocemos de pronto si esas personas no hubieran hecho lo que lo que hicieron en los 80 no hubieran luchado y persistido hoy la historia sería diferente no sé si igual pero al menos un poco diferente sí pero creo que la oportunidad para homenajear estos estos estas mujeres lesbianas estas mujeres feministas estas mujeres heterosexuales feministas y estos hombres gays de los años 80 que de alguna forma se unieron y lograron dar esa visibilidad a lo que es el movimiento de hoy y con esto termino y los invito a que a nivel literario cada vez que aborden un libro una novela no importa tengan en cuenta que el escritor nos deja una parte de su vida en ese libro y los invito a que siempre lo vean con otros ojos más allá de la historia que nos cuenta para poder extraer toda esa riqueza que el escritor nos quiere dar y ya muchas gracias natalia villajaramillo por este recorrido por esta manera en que nos aproximaste otra vez a mora ay qué crees yo fui a la presentación del libro y ahorita que me dijiste fue un evento tan bonito tan emotivo tan alegre tan festivo lo único que ahorita también recordé es que mi primer este libro de amor a de la primera edición alguien se lo presté ya no regresó pero bueno tengo a las otras ediciones que es lo lo importante de leerla y de verdad este recorrido ha sido muy significativo y pues también nuestro corazón late con más alegría al saber que nuestra autora nos acompañó esta mañana también y pues vamos a comentar algunos saludos algunas reflexiones que nos han llegado porque sin duda ha inspirado muchas cosas no entonces bueno tenemos saludos de carolina fernández que desde tamaulipas nos estuvo viendo verónica chavarría que estuvo viéndonos también desde chihuahua comentarios obviamente les vos hace nos dice es muy interesante el punto de vista de natalia las mujeres que leímos a mora hace 30 años entendemos el contexto pero el análisis de natalia arroja a luz para generaciones jóvenes y mujeres que están en otros países lo que logra situar a mora y el feminismo como un libro y movimiento social a temporales que siguen siendo vigentes y que en la actualidad representa a miles de mujeres que han logrado lo que rosa maría logró en su momento la independencia como mujer y un cuarto propio algo que fue raro en los años 80 y que cada vez más cotidiano para las mujeres en los años de los dos mil veinte y por supuesto reflejar la fuerza de las mujeres lesbianas completamente independientes incluso de la imposición social binaria gay o del entramado lgbt más o de la diversidad sexual dominantes actualmente es lo que nos dice dale alejandro nos dice que facilidad que felicidad de este evento gracias por compartir con nosotros estos estos espacios carmelita solano gran presentación análisis sobre el libro grandioso haya podido estar la autora rosa maría rofiel elisabeth castro muy interesante la conferencia muchas gracias por aproximarnos a estos temas pero sobre todo por tener este espacio para hacer este tipo de de reflexiones ana carime nos dice el libro se encuentra disponible en el museo de la mujer o en donde puedo leerlo carmelita solano podrían recomendar por favor otro título de novelas lesbianas feministas ana carime muchas gracias por esta conferencia me gustaría mucho escuchar a la autora y preguntarle cuál fue su inspiración para escribir este libro marie agnes pala así espero haberlo dicho bien nos dice dice tanto un texto literario gracias natalia por tu lectora de amor a y pues también nos podría aclarar rosa maría sobre cómo escribió la novela en cuánto tiempo a partir de cuáles fuentes porque eso de permitir a la vez una visibilidad de las lesbianas y de darnos acceso a la realidad social de la época es muy acertado y desarrollado con mucha maestría en la novela gracias por la respuesta y un gusto verte entonces pues querida natalia no sé si quieras comentar algo y pues también ahorita le damos la palabra a la querida rosa maría bueno yo veo que causa conmoción la novela y las preguntas son para rosa maría no hay ninguna para mí cierto no hay claro que sí perdón perdón están felicitando principalmente que eso es lo importante y también si tú sabrías si hay más novelas con con esta perspectiva con estos contenidos bueno bueno primero que todo muchas gracias por todas las felicitaciones aquí también las estoy leyendo es gratificante para mí que el mensaje haya llegado con claridad porque porque quería dejar ese aporte desde mi perspectiva literaria ir más allá de lo que nos dice el libro textualmente y absorber toda esa riqueza que el autor nos quiere dar así que muchas gracias y muchas gracias por haber estado tan atentos en la conferencia y pues no nada yo sé que por ejemplo rosa maría tiene otro libro muy interesante so que se llama el para siempre no dura una noche ese es un libro de de unos cuentos que rosa maría unos micro cuentos como una página y media dos páginas máxima y cada cuento es muy divertido y nos muestra una parte de vivencias de familias que entran dentro de la heteronormatividad de la sociedad de vivencias de personas homosexuales de lo que es el matrimonio entre parejas lesbianas en fin pero para poder extraer esa riqueza toca también hacer una investigación detrás de cada palabra de rosa maría para poder darse cuenta de lo que significa el contexto de cada cuento hay unos que nos sitúan en los años 80 cuando apareció el VIH por ejemplo hay otros que nos sitúan a la altura de un niño de tres cuatro años que va a tener un hermano y entra en un shock psicológico y ella en ese libro nos muestra cómo todos los personajes a través de sus vivencias tienen un shock psicológico por alguna situación precisa y ese shock psicológico es ocasionado también porque hay todo un contexto social alrededor y cómo cada personaje convierte ese shock psicológico que aparentemente es negativo para seguir con su vida de una forma positiva entonces me parece que se podría ser una buena novela que puede darle continuidad a este análisis de Amora por ejemplo sí claro que sí es una recomendación muy valiosa y además pues también seguir disfrutando la escritura el estilo y la sensibilidad de rosa maría rofiel que también pues si nos quisieras platicar también un poquito rosa maría que también pues ese interés de cómo surgió la novela cómo la escribiste si nos quieres también compartir con quienes nos escucharon hoy ok mil gracias antes que nada estoy muy impresionada del análisis de Natalia realmente es completo como dicen los este los comentarios en el chat yo jamás yo jamás en mi vida cuando escribí con intención con mucha intención de lo que tú acabas de mencionar es cierto pero no de una manera tan tan este tan amplia ni tan este ni tan rica tú desde tu investigación me tiene muy impresionada y si supiste captar muy muy bien lo que cada palabra de Amora tiene detrás yo quisiera decir varias cositas que fui anotando una es se me olvidó darle las gracias al museo de la mujer soy una pelada muchísimas por crear estos espacios realmente son importantes y no es porque sea amor al libro en cuestión sino porque de veras lo enriquecen al mundo de una manera distinta ahora este quiero decir varias cosas Natalia se refiere si a los a los libros de la literatura mexicana en donde se menciona la existencia de lesbianas y que como ya dice fueron escritos en su mayoría por hombres y nos estamos remitiendo creo que incluso a la década de menos 40 son revueltas este García Ponce y no me acuerdo con lo que mencionaste pero para mí bueno y después siguen otros que fueron escritos por mujeres como Ethel Krauss o Pita Moore un cuento que también tiene una visión de las lesión de las lesbianas totalmente negativa porque son libros escritos desde afuera nada de ninguno de estos escritores es lesbiana sí o sea para mí una de las riquezas de Amora es que está escrita dentro de lo que es ser lesbiana y ser feminista sí o sea lo que se dice ahí es real no es inventado sí y por lo tanto sí una de las críticas de una de los periodistas de aquella época fue que ahora resulta que en el libro de la rofiel las lesbianas son guapas inteligentes y felices pues sí sí pues sí porque antes todo lo que existía en esas novelas anteriores eran las lesbianas son adictas las lesbianas son suicidas las lesbianas son borrachas las lesbianas son infieles amargadasются amargadas amargadas, feas, etc. Entonces cuando sale Amora pues sí es mostrarles esa era una de mis intenciones principales mostrarle que había otros mundos de lesbianas feministas sí entonces bueno eso para mí es importante luego el título que es excelente no no este no, yo no se lo puse no me gusta acreditarme cosas que no son hacer caravana con sombrero ajeno fue mi querida amiga Pati Vega Patricia Vega, periodista en aquel entonces de La Jornada que cuando se lo di a leer y además la que me presentó a Claudia la protagonista la coprotagonista de Amora cuando lo acabó de leer Pati me dijo, bueno esta novela se tiene que llamar Amora y le dije, sí se tiene que llamar Amora y se llamó Amora luego otra cosa que apunté una diferencia que me enseñó Mariana, Natalia la frase que tú eliges donde dice que soy Juan Pelupe también ama de casa Mariana me explicó la diferencia y eso habría que cambiárselo en las próximas Mariana cuando digo Mariana es Mariana Pérez Ocaña una de las dos de las dos editoras de la editorial Lesbos ama de casa quiere decir alguien que se dedica nada más a las labores o sea que es esposa y que tiene hijitos etcétera yo no nunca he tenido esposo ni hijitos pero este si me me dedicaba y me sigo dedicando a las labores domésticas entonces ahí habría que cambiarle en lugar de ama de casa labores domésticas luego también me encanta cuando te refieres a las mujeres heterosexuales que que se relacionan con mujeres lesbias mi terapeuta que ya murió hace muchos años ya este una vez me dijo bueno heterosexuales heterosexuales no porque si si les gusta si se relacionan contigo me perdonas pero no son totalmente heterosexuales luego que otra cosa que apunté aquí las pistas que tú dices que doy en el libro en efecto si son pistas cuando yo digo subcategorías que el libro además el libro quise que empezara con esa frase provocativa provocadora que es los hombres son una subcategoría si o sea eso tú abres el libro lo lees o le das vuelta a la siguiente página o lo haces a un lado porque piensas este libro es este no sé anti anti hombres cuando yo me refiero a la subcategoría que en realidad esa es una frase acuñada por Claudia no por mí o sea no por Lupe perdón me estoy identificando con Lupe pero pues sí es que Lupe soy en gran parte yo cuando ella dice los hombres son una subcategoría se refiere según ella y este y a eso me refiero me refiero cuando pongo cuando ella dice porque también es real que ella dijo hay subcategorías que me encantan se refiere a los hombres nada más punto no se refiere a ninguna otra subdivisión en ningún otro mundo ni clase social para ella los hombres eran subcategorías pero hay subcategorías que le siguen encantando entonces esa también es una aclaración lo de la fiesta gay sí yo quise hacer una descripción porque ahí si se fijan los meseros son todos hombres y las invitadas a las que van a servir son puras mujeres fue una fiesta gay absolutamente real y fue muy famosa en México fue en una mansión de las Lomas y las invitas aclaro es una fiesta un tipo de fiestas a las que no cualquiera tiene acceso y si ustedes leen la novela las protagonistas de Amora ni siquiera habían sido invitadas a esa fiesta porque una de ellas había sido invitada y esa una jaló a todas pero son debido a las participantes que son mujeres muy famosas muy notorias en varios campos de la política la cultura etcétera de la sociedad mexicana pues sí no cualquiera tiene acceso a esas fiestas donde abunda la abundancia y donde pues todas las mujeres son como digo ahí ya no me acuerdo irremediablemente bellas o algo así sí así son pero era nada más para describir no 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 en ningún momento quise hacer una discriminación con otras mujeres sobre todo ahora porque no olvidar que Amora fue escrita en la década de 1980 pues ahora yo veo las marchas feministas y se me cae la baba de emoción y de amor de ver a las mujeres que marchan mi sobrina nieta va con sus compañeras de la escuela y este o sea ya son otro tipo de marchas otro tipo de mujeres y este ya las cosas han cambiado muchísimo otra cosa ahorita María Añez ahorita contesto lo que me preguntas otra cosa importante es también la fiesta es como una réplica precisamente contra el estereotipo que existía en aquella época respecto a las lesbianas luego lo de gay en aquella época la palabra gay en efecto había mucha resistencia porque venía de Estados Unidos pero también se aplicaba tanto a hombres como a mujeres se aplicaba tanto a las mujeres como a los hombres las mujeres también éramos gay en aquella época y luego ya empezó esta división de que los hombres se apropiaron la palabra gay que además a mí me fascina porque quiere decir alegría porque los colores que nos distinguen son colores del arco iris y colores que transmiten mucha vida y mucha energía entonces también había un poco como de como de rebeldía de mi parte ¿no? de decir a ver ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué nosotras no podemos ser gays también? ¿sí? y bueno ya ahora hemos recuperado mucho la palabra lesbiana pero sigo pensando que la palabra gay es más bonita y más cortita y este quiere decir muchísimas cosas luego ¿qué me falta de mí? luego lo que dice Elvira es totalmente cierto la presentación de Mora fue una fiesta hubo como 500 personas todo mundo alegre todo mundo compartiendo nadie se peleó con nadie estuvo invitadas muy famosas ahí porque eran mis amigas Nancy Cárdenas Pilar Pellicer la cineasta Lilian Lieberman Ángeles Mastreta que seguramente todos conocen es escritora muy famosa cantó Arráncame la vida acompañada en la guitarra por mi gran amiga Malena Muñoz o sea fue realmente Liliana Felipe que era un figurón en aquella época cantó al final o sea fue una fiesta fue un hecho histórico sinceramente y me siento muy halagada de haber sido parte de él y pues de alguna manera motivadora ahora déjame ver este aquí María Añez que me pregunta este ok a ver nos podrías aclarar sobre cómo escribiste la novela ok la novela mira ya lo he dicho en muchas partes empezó como una terapia si ocupacional o como se quiera llamar porque yo acababa de tener un rompimiento con Claudia la coprotagonista de Amora y estaba yo verdaderamente azotada o sea no sé si se usa esa palabra en Francia pero estaba yo muy autoflagelada y necesitaba sacar sí o sea la escritura es una manera maravillosa de sacar el agua estancada en tu corazón y en todo tu sistema entonces yo empecé a escribir mi historia con Claudia como una manera de sacar pero evidentemente cuando el azote se me acabó tomé mi manuscrito lo eché en un cajón y lo olvidé esto fue en el 84 más o menos o sea lo olvidé cuatro años y fue solamente porque me cambié de departamento y a la hora de revisar cajones y todo eso uff me encuentro esos papeles y los empiezo a leer y digo ay qué chistosa novela vale la pena seguirle esto fue en el 88 y la terminé en el 89 me la publicaron enseguidita lo cual también fue otro evento fue un acontecimiento porque eso no se usa generalmente las editoriales te dan largas y largas y largas entonces la escribí supongo que fueron unos meses en 1983 la abandoné la retomé a fines de 1988 y la terminé en el verano de 1989 y se publicó en el 29 de septiembre de 1989 ahora a partir de cuáles fuentes de mi vida absolutamente de mi vida sí claro sí este por ejemplo el caso de violación tan tremendo que se narra en la novela sí es un caso verídico yo formaba parte del centro de apoyo a mujeres violadas y este y fue un caso que se registró en los archivos del CAMBAC y sí sí recurría yo creo yo creo que en aquel no existía Google entonces tenías que ir a fuentes me acuerdo que incluso me fui a los archivos del periódico uno más uno a buscar informaciones que unas encontré unas no encontré este entonces eso ya ahora mi mi intención cuando yo acepté que podía ser escritora porque no lo acepté enseguida me parecía una responsabilidad tremenda yo me dije a mí misma a ver yo soy feminista soy lesbiana y resulta que ahora voy a ser escritora entonces este yo dije a ver yo quiero que lo que yo escriba sirva como dijo Natalia como un granito de arena para crear cierta conciencia en las mujeres y en los hombres que quieran leer lo que yo escribo y yo había leído mucha teoría feminista pero en México la mayoría de las mujeres en ese entonces no leían no sé si esa situación ya cambió más que más que más que les digo no sé historietas o novelas de amor de esas que vienen ilustradas etcétera y yo sabía que ninguna de ellas iba a leer un libro de teoría feminista jamás entonces yo quise publicar un libro donde la teoría feminista estuviera inserta en la vida cotidiana de las personajes porque además el feminismo está inserto en nuestra vida cotidiana seas feminista o no seas feminista no importa te des cuenta o no te des cuenta el feminismo es parte de tu vida si tienes un cierto nivel de conciencia digo no no en todos los casos pero pero en muchísimos casos y entonces esa fue mi este mi intención cuando escribí Amora o sea de veras que fuera un libro que sirviera ya demostrado con creces que ni yo me imaginaba que es un libro que si miren yo hoy en día 2023 que Lesbos acaba de sacar la quinta edición de Amora desde el año pasado ya se agotó y volvió a sacar ahora una reimpresión me impresionó porque en prácticamente todas las presentaciones siempre hay una o dos mujeres que se levantan y me dicen Rosa María tu libro me cambió la vida y yo digo gracias universo gracias de veras porque tanto así no era mi intención o sea mi intención era compartir acercar compartir el mundo mágico y positivo de las lesbianas feministas con aquellos críticos y los que no tienen acceso a ello y también acercarse acercarles el feminismo a las mujeres y yo sé yo sé que es un libro que nos da una visibilidad muy importante y como María Añez dice así dice a partir de cuáles porque eso de permitir a la vez una visibilidad de las lesbianas y darnos acceso a la realidad social de la época es muy acertado y desarrollado con mucha maestría muchas gracias y este sí otra cosa que me gusta de Amora es que es una novela urbana sí o sea tú haces un recorrido por la ciudad de México a través de las páginas de Amora eso me gusta ya lo último que voy a decir creo que ya no hay más preguntas es que este libro que Natalia mencionó que es este el para siempre dura una noche Natalia apréndetelo porque tú dices no dura una noche sí dura una noche y de hecho tengo una amiga que cuando lo publiqué me dijo ay le hubieras puesto entre paréntesis abajito cuando mucho sí o sea el para siempre dura una noche cuando mucho pero yo creo que el para siempre puede durar un instante y no deja de ser para siempre ahorita estoy escribiendo una novela y estoy muy fascinada porque pasé muchos años sin escribir hay un libro también para niños que se llama el secreto de las familias que también publicó Lesbos el año pasado creo o antepasado en el 21 creo y es un libro para hijas e hijos de familias diversas es la historia de una niña que tiene dos mamás y este quiero también escribir otro sobre el mismo tema y bueno y esta novela que tengo mucha ilusión que yo pensé que no iba que no me iba a acordar de cómo escribir porque de veras pasé muchísimos años dedicada a otras cosas y este y para mi sorpresa si la escritura me está fluyendo y yo estoy muy agradecida por eso ya lo leerán y este y ya y ya no sé qué más déjenme leer a ver el mira qué otra qué otra pregunta crees que se me está chisporroteando como decimos acá pues ahorita vamos muy bien pero llegaron otros saludos y llegaron otros comentarios entonces si quieres para ir redondeando ahorita ya estas miradas les puedo leer estos saludos y comentarios María Agnes dice saludos desde Francia es muy emocionante escuchar hablar de Amora y Rosa María Rofiel un modelo para todas más allá de México precisamente el lesbo nos acaba de puntualizar que sí que salió la quinta edición que se acostó en ocho meses y desde mayo se sacó una reedición de mil ejemplares más de la quinta edición y que la podemos conseguir en librerías educales en el fondo de cultura económica y en otras librerías como Somos Voces Utópicas así como en la página www.lesbos.com donde también se podría solicitar Omar López Rocha nos dice gracias por el análisis de esta novela pionera con protagonistas de la comunidad LGBT Bárbara nos dice viva las lesbianas y las novelas sobre lesbianas gran análisis del que acabamos de escuchar Ale Martínez nos pregunta como ingresada de la licenciatura en Historia y Bisexual Feminista Mexicana me siento sumamente complacida por conocer su excelente análisis y formar parte de este me interesaría saber concretamente con Natalia cómo fue que ella se aproximó personalmente este libro qué tipo de cabidez hoy considera que tiene amor a la visibilidad del lesbianismo frente a la amplia diversidad sexual y la fuerte presencia gay así que estos son los comentarios que estamos recibiendo y pues como para ya ir cerrando nuestra presentación pues que Natalia nos respondiera cómo se aproximó ella a este libro y pues que ya finalmente pues también Rosa María nos dé esta visión entonces Natalia si quieres responder a esta pregunta tú también sí claro gracias Ale Martínez bueno primera pregunta cómo fue la aproximación personal al libro estaba en primer año de doctorado aquí en Francia bajo la dirección de Madame Palesy que también está conectada y fue con toda la experiencia de Madame Palesy como directora y su experiencia en lo que es la literatura mexicana y LGBT y fue ella la persona la que me aproximó a la literatura lésbica entonces de la mano de ella en medio de mi doctorado y mi investigación sobre la ciberliteratura que es la literatura numérica me di cuenta de la existencia de Amora porque era la primera novela lésbica y por ende tenía una necesidad de conocer qué era esa primera novela y cuando yo empiezo a investigar desde acá de Francia y me di cuenta que se me convierte en una misión casi imposible conseguir el libro fue muy difícil conseguirlo no existía era como si solamente hubiera existido en 1989 y ya no existiera más más curiosidad me dio y empiezo a investigar y me encuentro en las páginas en PDF de 1989 imprimí página por página me tocó tomar fotos y me di cuenta que que la editorial Planeta la publicó en ese año y casi que la catapultó y esa ese episodio hizo que Amora quedara como en el olvido y luego me di cuenta que una casa editorial española la vuelve a publicar pero siento que la publicación de Amora es como muy en escondido y es muy difícil conseguirla entonces empiezo a leer las páginas y digo me la voy a leer porque quiero saber por qué fue tan escandalosa la novela en el 89 y por qué Planeta la catapultó y pensé de verdad pensé en ese momento que era un libro que hablaba de cosas sexuales y que mostraba imágenes escandalosas y cuando yo empiezo a leer y me encuentro con tremenda historia y todo este contexto que vengo a decirles me doy cuenta y digo pero perdón esto es un libro claro es una novela lésbica feminista nos cuenta unas anécdotas con un lenguaje muy sencillo que cualquiera podría entender pero casi que se escapa de ser un libro histórico y empiezo a inquietarme por quién es Rosa María Rofiel y empiezo a buscarla y luego me doy cuenta que el libro acababa de ser publicado por lesbos y digo quién es lesbos y empiezo a investigar qué es todo lo que hay detrás de la novela y me doy cuenta que lesbos es un universo de mujeres lesbianas y feministas que empezaron con Rosa María y que se dieron a la tarea de rescatar por quinta vez la novela y que es con ellas que puedo comprar el libro y entonces digo pero por qué y la verdad es así como llego a este libro y al universo de las mujeres lesbianas de los años 80 gracias a todo este proceso que me tocó vivir para podérmelo leer y y ahí ya con lesbos empiezo gracias a lesbos tuve la oportunidad ya de conocer a Rosa María de acercarme a estas mujeres que iniciaron este movimiento y de lesbianas feministas y pues ya de la mano con Madame Palesy que es mi directora empiezo a explorar todo el universo lésbico en México y es así como yo llego y me aproximo y tengo esta relación tan personal con este libro y como se lo dije en su momento a Rosa María para mí fue toda una sorpresa porque sí yo soy una mujer que busca los derechos y que considero que las mujeres no servimos solamente para cocinar y lavar los platos sino que podemos hacer muchas cosas y tenemos también igual derechos que los hombres pero yo no sabía hasta ese momento que era un pensamiento feminista entonces cuando leo la historia de Amora y empiezo a conocer a Rosa María y como ella se convirtió en escritora porque también le hice la misma pregunta cómo llegaste a escribir a Amora o sea ese libro tan espectacular y me doy cuenta que a Rosa María en los años en sus años de juventud antes de los 89 le tocó casi que plantarse en su casa y decir yo quiero ser esto y punto y ella sola siguió su camino y se fue contra el mundo y luchó por lo que quería hacer y hoy estamos aquí con una gran escritora y entonces yo digo Rosa María el libro me cambió la vida porque me cambió la perspectiva de las cosas yo con el libro me di cuenta que yo también soy feminista yo también quisiera comerme el mundo y si Rosa María fue capaz en ese contexto tan de convulsión social y político y con tantas fronteras y tanto estigma adentro digo cómo no voy a ser capaz y ya el camino está un poquito más despejado para nosotras y Rosa María y Amora me dan ese impulso y digo definitivamente más que una novela ha sido toda una enseñanza para mí como mujer y así me acerco yo y por eso empiezo a hacer toda esta investigación exhaustiva de lo que es el libro y hoy parte de mi investigación pues radica en todo este universo lésbico y de literatura en mi doctorado y ya la segunda pregunta qué tipo de cabida en el hoy considera que tiene Amora en la visibilidad del lesbianismo frente a la amplia diversidad sexual y la fuerte presencia de gay yo digo que toda ¿por qué? porque es que la comunidad lesbica no se acaba ni se ha acabado continúa y siguen apareciendo más y prueba de ellos es que cada vez que yo investigo me doy cuenta que aparecen grupos bueno en este caso ya en el ciberespacio ya en la parte numérica digital aparecen grupos y grupos de mujeres lesbianas feministas y no feministas que crean sus propios blogs espacios literatura digital cuando veo por ejemplo el portal de lesbos que tiene la última versión de Amora en las presentaciones que hacen del libro en diferentes espacios como el museo de arte me doy cuenta que las asistentes son cada vez más mujeres jóvenes que quieren escuchar y adquirir el libro y digo pero un momento o sea el libro hoy es como si fuera un hito dentro de la comunidad lésbica y esta nueva generación de mujeres de lesbianas y feministas lo buscan por alguna razón se sienten reflejadas aún por eso yo digo que tiene un relato atemporal y es como si voy a decir algo que va a sonar muy chistoso porque yo sé que para el campo feminista la religión es caso aparte pero es como una biblia para el movimiento Amora se convierte como en este libro guía para el movimiento así que bienvenida a toda la diversidad sexual el hecho de que las mujeres lesbianas se identifiquen con Amora que Amora exista y la sigan leyendo y que el movimiento lesbico se fortalezca y se amplíe no quiere decir que eso va a invisibilizar los trans ni los gays cada uno como digo cada uno es abrazado por el movimiento y claramente identificado con una letra pero así como el movimiento lucha hoy por los derechos de toda la comunidad cada movimiento gays lesbianas bisexuales trans queer intersexos etcétera etcétera tiene su propia lucha y tiene sus propias publicaciones hoy encontramos casas editoriales que están dedicadas exclusivamente a la literatura gay encontramos casas editoriales que están emergiendo en el universo digital y físico también que se dedican a la literatura trans por ejemplo y así sucesivamente y ninguno pelea con el otro porque no tendrían por qué pelear es como si si el universo lésbico por ser visible opacar a las mujeres heterosexuales no todas están ahí todos existimos y van a seguir existiendo y apareciendo cada vez más y más y más y más y el movimiento se va a agrandar y cada uno lleva su propia lucha visibilidad ninguna literatura compite ninguna es mejor que la otra todos lo que hacen es mostrar las realidades de sus propios grupos poblacionales así que amor a seguir vigente y seguirá con la visibilidad del lesbianismo porque es su insignia prácticamente yo seguramente somos muchas las que pensamos de esta manera y pues para ir cerrando esta hermosa presentación pues tenemos que escuchar a nuestra querida Rosa María Roci con su reflexión no si nada más quería decir que en mi libro del para siempre duró una noche yo incluyo un relato trans de un de una mujer trans y también el de un querido amigo que fue de los primeritos casos de 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 siempre confundo las siglas entonces mejor digo sida este en México porque como dijo Natalia yo creo que nada está peleado con todo con nada y que debemos unir porque finalmente en el dicho tan trillado la unión hace la fuerza pero yo este yo les quiero enseñar que para la conferencia de hoy me puse mi playera de la torre Eiffel y bueno ya estamos conectadas y lo que le faltó decir a Natalia es que hoy somos buenas amigas indudablemente indudablemente Rosa María se nota ese amor a mora que hay en esta presentación y que alegría que alegría que hayas recuperado Natalia en cierta manera porque quienes ya conocemos a Rosa María y la hemos leído y la queremos y también nos ha cambiado la vida pues sigue muy latente pero sin duda las nuevas generaciones que bonito que lleguen que vean todo esto que se ha podido vivir se identifiquen y como tú lo dices pues cambie la vida cambie la perspectiva y cambie muchas cosas para obviamente transformar esta sociedad que es lo que queremos que cada vez haya esta amor a latente en cada escenario y pues vamos a cerrar de esta manera esta presentación sin dejar de agradecerle a Natalia Villa Jaramillo su exposición la presencia de Rosa María y pues releer apapachar y dejar en nuestro corazón una mora porque ahí está desde la primera vez que alguien la lea ahí se va a quedar siempre y pues estos análisis valiosísimos que los estudios de posgrado permiten hacer y luego cuando puedas le das una vuelta a la torre y fele en mi honor que es un lugar también que adoro entonces siempre que alguien ande por allá le digo yo me voy a darle una vuelta a la torre y así me siento muy contenta así que muchas gracias Natalia Villa Jaramillo muchas gracias Rosa María Rociel por esta exposición y pues vamos a aprovechar también para recordarles que nuestro próximo evento en el Museo de la Mujer va a ser este sábado veinticuatro a las doce horas el taller las sentencias de los derechos humanos nos juzgan a todas todos todas todes el tema deberes humanos con los animales sentencias relevantes que imparte la doctora Idalia Pérez Fernández Ceja asesora legal de FEMU y de la UNAM con invitadas especiales que son la doctora Claudia Edwards y la doctora María Teresa Ambrosio Morales y pues queremos insistirles que nos visiten que vengan aquí al Museo de la Mujer de martes a domingo con un horario de diez a dieciocho horas la dirección es República de Bolivia número diecisiete en el Centro Histórico de la Ciudad de México y que también pues no dejen de seguirnos en nuestras redes en Facebook Museo de la Mujer en Twitter arroba Museo de la Mujer en Instagram arroba Museo de la Mujer CDMX y en nuestra página triple W museodelamujer.org punto MX y pues fue así como tuvimos una tarde hermosa ya tarde ya son las doce y media doce treinta y nueve y pues nuevamente gracias Zamora gracias Rosamaria Rociel gracias Natalia Villa Jaramillo se despide Elvira Hernández Carballito muchísimas gracias por acompañarte muchas gracias a ustedes al museo nuevamente a ti Elvira por por pues acompañarnos en esta conferencia hacer toda esta antesala y yo la verdad estoy muy agradecida tengo que decir que no conocía el museo y gracias a esta conferencia conozco el museo y cuando esté en México estaré por allá me tendrán de visita y y no y de verdad como les dije al inicio muchísimas gracias por ofrecer por ofrecernos a todos estos espacios esta oportunidad de conocer compartir de conocer esas historias que nos retroalimentan y y la verdad para mí ha sido un día increíble porque pensé que iba a ser una conferencia ya pero pocas veces no siempre se tiene la oportunidad de tener una de hablar de una obra maestra como Amora y tener el acompañamiento y la retroalimentación del autor como en este caso lo ha hecho Rosa María Rofiel y eso es de una de una riqueza increíble Rosa María muchas gracias y pues esto todo se da gracias al museo de la mujer que nos dio este espacio claro que sí y pues también recordarte que el museo de la mujer te hace entrega de un reconocimiento por esta maravillosa charla así que lo vas a recibir de esa manera con ese orgullo y con este cariño que siempre tenemos y pues la mejor manera de cerrar que te parece Natalia si le pedimos a Rosa María que diga también las palabras de despedida para el cierre de este evento claro que sí ¿más? sí queremos más nada más de veras que mi corazón está muy conmovido por las palabras de todas y por el análisis de Natalia por todos los comentarios que han hecho en el chat y todas las felicitaciones y pues yo no sé yo siempre 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 me conmuevo profundamente ante este fenómeno de Amora y siempre yo digo pues en realidad la niña de la fiesta es amor y bueno gracias gracias a todos gracias a ti y pues aquí le seguimos esperando para que abramos estos escenarios maravillosos que el Museo de la Mujer comparte con tanta generosidad buenas tardes bueno chao